La iglesia de San Juan de Rabanera La iglesia de San Juan de Rabanera es estilo románico de finales del siglo XII. La portada, de principios del XIII, tiene cuatro arquivoltas apoyadas sobre capitales decorados con escenas del Nuevo Testamento. El tímpano representa a San Nicolás de Bari, que fue obispo de Mira. El ápside tiene forma de hemiciclo, tiene adosadas tres pilastras a modo de contrafuertes. Las ventanas son de medio punto con arquivoltas. Tiene otras cuatro ventanas cigas que están muy decoradas. Interiormente la iglesia es de planta de cruz latina, presbiterio, ápside y dos absidionos, y se cubre con bóveda de cañón. Oh! La iglesia de San Juan de Jornos de Bari, que fue obлиza de las obras que te vadetti con Jesús. El transepto se cubre con un cimborrio apoyado en trompas profusamente decoradas. El transepto se cubre con un cimborrio apoyado en trompas profusamente decoradas.